El primer comentario tiene que ver hoy con Cataluña, tiene que ver con la situación catalana. Pero no tanto porque Cataluña no tenga todo el derecho que tiene un pueblo de pedir y buscar su independencia y de comenzar a manejarse con pantalones largos y de modo propio, eso no está para nada en discusión. Bueno, lo que me parece que tenemos que marcar, sobre todo en un país como la Argentina, que ha salido de una situación de populismo aberrante, de tantos años de postergación, que esto se esté repitiendo en un lugar como es Cataluña, donde los valores del pueblo catalán, la cultura del pueblo catalán, las ganas que tienen siempre de progresar y sobresalir, están siendo aplastadas por esta marea que le ha caído, que tiene evidentemente una connotación populista que los torna más en rebaño que en gente pensante. Y se han lanzado a esta situación sin medir quizás la cuestión del resto del mundo, porque Cataluña siempre ha creído, y en esto los españoles son muy críticos, que es un poco el centro del mundo, el centro de España. Y verdaderamente la economía catalana está quebrada, verdaderamente su situación fiscal es verdaderamente compleja. Es verdad que le aporta una gran dosis del PBI a España, pero también es verdad que España la ha sostenido. Y hoy por hoy, si se declara la independencia, el paso primero que tendrá que dar es ver qué pasa con esa economía, porque en el euro no tendrá cabida, no podrán seguir circulando euros en su territorio como moneda propia, tendrán que tener una moneda que se devaluará, obviamente. La situación de los bancos, ayer se ha visto en la bolsa, varios bancos catalanes están buscando radicarse en el exterior, digo, en España propiamente. ¿Por qué motivo? Porque tienen una corrida bastante difícil de solventar, algo que los argentinos conocemos. Ahora, esa corrida no es por miedo a los tres o cuatro bancos catalanes que son verdaderamente fuertes, es por miedo a las maniobras que el nuevo gobierno catalán pueda llegar a impulsar. Y si en este principio están haciendo las cosas verdaderamente sin pensar, los inversores creen que hacia el futuro la situación se puede llegar a completar. a complicar. Sin el euro como paraguas, sin la Unión Europea, obviamente que no los va a dejar entrar, sin España como sostén, como ocurre en este momento, evidentemente Cataluña va a entrar en un periodo de crisis económica a la cual la están llevando estos dirigentes radicalizados. dirigentes que piensan en una situación casi lírica, casi utópica, como la de la independencia, pero sin mirar que hay que comer y vivir todos los días. Y la verdad que la Argentina ha tenido un muy mal ejemplo de lo que es la involución. Y la involución a partir de este tipo de recetas que siempre generan un salto hacia el vacío. Así que me parecía que lo ideal era comenzar con esto. No tanto porque, vuelvo a reiterar, el pueblo catalán tiene todo el derecho del mundo de plantarse y de querer ser independiente, pero de hacer las cosas con racionalidad y no de este modo tan alocado que evidentemente va a traer un cese de prosperidad en una región como Cataluña que lo ha sido siempre modelo en ese aspecto.